Ya no puedo Callar todo esto que siento Mostrarme ante ti tan normal Cuando en realidad Estoy muriendo Tengo miedo De lo que me puedas decir Cuando te confiese que a ti Yo en lo secreto Te estoy queriendo Y no puedo callar No, no puedo ocultar Esto que crece en mí Me destroza, me hunde y no me deja vivir Te lo voy a decir No lo pienso callar Lo que siento por ti En el pecho lo tengo Mi agobia y si muero es por ti Te confieso Que el tiempo Que el tiempo transcurre más lento Que tengo cada vez más miedo Que el cielo parece caer Y la duda me hace perder Y la duda me hace perder No hay consuelo Si no te tengo Y no puedo callar Y no puedo callar No, no puedo ocultar Esto que crece en mí Me destroza Me destroza, me hunde y no me deja vivir Te lo voy a decir No lo pienso callar No lo pienso callar Lo que siento por ti En el pecho lo tengo Me agobia y si muero es por ti La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Escúchame, te quiero contar De alguien que no deja de hablar Que nadie ya quiere escuchar Pues habla de ti y de nada más Solo pensé que deberías saber Que muere por ti Discúlpame, pero es que sin ti No puede vivir Y que a todos ha podido engañar Con su sonrisa que finge a pesar Que te extraña como a nadie más Que estar sin ti le ha sido parte Na, 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 na Escúchame, te quiero contar De alguien que no deja de hablar Que nadie ya quiere escuchar Pues habla de ti y de nada más Solo pensé que debería saber Que muere por ti Discúlpame, pero es que sin ti No puede vivir Y que a todos han podido engañar Con su sonrisa que finge a pesar Que te extraña como nadie más Que estar sin ti le ha sido fatal Si quieres saber quién es No hace falta buscarme Conoces a mí y eso Uy, no basta Na, 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 na Estaré ahí cuando todo se vea mal Cuando sientes que no puedes mal Para siempre estaré ahí contigo Aunque no pueda verte Y parezca que estoy ausente Yo estaré por siempre Por siempre para ti Aunque no puedas creerme A tu lado eternamente Yo estaré por siempre Por siempre para ti Soy feliz Soy feliz Cuando puedo verte sonreír Hago todo para verte así Tú la calma de mi alma Veo en ti Lo que nunca quiero descuidar Con quien siempre quiero estar Tu miros en la oscuridad Tu miros en la oscuridad Aunque no pueda verte Y parezca que estoy ausente Yo estaré por siempre Por siempre para ti Aunque no puedas creerme A tu lado eternamente A tu lado eternamente Yo estaré por siempre Por siempre junto a ti Aunque no pueda verte Y parezca que estoy ausente Yo estaré por siempre Por siempre junto a ti Aunque no puedas creerme A tu lado eternamente Yo estaré por siempre Por siempre junto a ti Aunque no puedas creerme A tu lado eternamente Yo estaré por siempre Por siempre junto a ti Para qué dijiste tanto si no era verdad Para qué me hiciste creer Si al final Me dejaste aquí Muriendo de ti Y yo que me creí Y yo que me creí Que era verdad Y todo te lo di Sin pensar Te llevaste todo Y aunque me viste Y aunque me viste Muriendo de ti Nada te importó Te creíste así Te quedaste todo ¿Para qué dijiste tanto si no era verdad? ¿Para qué me hiciste creer ¿Para qué me hiciste creer? Te llevaste todo Te llevaste todo Y aunque me viste Muriendo de ti Nada te importó Nada te importó Te fuiste así Te llevaste todo Eres de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que él te hace feliz, que no es igual a mí Él sabe darte lo que jamás te di Tú no te has ido de mí, aún me aferro a ti No quiero molestarte, pero te debo decir No he olvidado tus tiernas caricias Yo sigo enredado en eso que decías Creía que esto era eterno No puedo olvidarte y no quiero hacerlo Tú eras mi todo y yo solo tu juego Creía que esto era el cielo Pero no te has ido de mí, aún me aferro a ti No quiero molestarte, pero te debo decir No he olvidado tus tiernas caricias Yo sigo enredado en eso que decías Creía que esto era eterno No puedo olvidarte y no quiero hacerlo Tú eras mi todo y yo solo tu juego Creía que esto era el cielo No he olvidado tus tiernas caricias Yo sigo enredado en eso que decías Creía que esto era eterno No he olvidado tus tiernas caricias Yo sigo enredado en eso que decías Creía que esto era el cielo